Amigos y amigas motociclistas cómo elegir un casco bueno van a depender de dos cosas primero el tipo de uso y después el tipo de moto si tu moto es claramente un scooter de uso urbano yo te recomendaría ir con un casco abierto porque porque vas a tener más visibilidad después vas a tener los cascos completamente cerrados ese es el caso de tal vez una moto que vas a usar de repente para rutear no hace falta que sea una moto de pista pero si sos más de rutear bueno un casco cerrado te va a proteger mucho más ahora en caso de que quieras realizar un viaje y quieras disfrutar un poco del paisaje que de repente te agarra la lluvia de repente te agarra el calor porque fuiste al sur fuiste al norte bueno un casco modular es ideal porque porque lo vas a poder abrir pero vas a tener la protección también de un casco cerrado y finalmente si lo que vas a hacer a veces es lo que hago yo un poco de honduro un poco de grosso un poco de arena bueno este es el casco ideal porque vas a tener la antiparra separada y un casco que te va a permitir una protección y una versatilidad distinta ideal para el otro tiene visera y además fíjate que es un casco liviano ideal como te decía para un poco de off-road